El dolor es muy profundo. Una comunidad entera quedó conmocionada por la muerte de dos estudiantes de preparatoria que el fin de semana fueron hallados sin vida dentro de un vehículo. Brittany Muñoz y Ailton Tirado Martínez cursaban el décimo primer grado y ambos eran parte del equipo de fútbol soccer. Jennifer cuenta que Brittany siempre estaba sonriendo y bromeando. Era su mejor amiga y por eso no pudo contener las lágrimas al recordarla. En la cuenta de GoFundMe que abrió su hermana para poder pagar los gastos funerarios escribió que el cielo ha ganado un ángel, su amada hermana, a quien describe como una chica muy extrovertida que iluminaba la vida de todos cada día. A Ailton era el número seis del equipo de fútbol, pero para Leonardo era el número uno. Como un hermano. Quienes le conocían dicen que era un gran futbolista, pero mejor persona. Yo quería ser como él, hasta me dejé crecer el cabello para tenerlo como él, el cuenta Leonardo. Pues en la comunidad, pues todos estamos tristes. Él fue un buen muchacho. Siempre era alegre, siempre hacía la gente alrededor de él feliz, que sonriera, que se ríera. Es como, todavía siento como que no pasó. Ella tenía 17 años y él 16. Las causas de muerte aún son un misterio. La policía del condado Hawke no cree que se trata de un asesinato. Está esperando el reporte del médico forense. Como a ambos les gustaba tanto el fútbol soccer, el equipo de su escuela organizó un juego a manera de tributo para decirles que cada vez que ruede la pelota, se acordarán de ellos. Y la muerte de los jovencitos es un misterio, porque en el vehículo no había armas y ellos no presentaban heridas. No descarta la policía, asfixia por dióxido de carbono, pero eso lo va a determinar el forense, que no se sabe para cuándo va a tener los resultados. Julio. Historia terrible. Gracias. Gracias, Rogelio. Gracias.